Socorro, llora desconsolada junto a su sobrina. Ha perdido 15 familiares en el deslave que se produjo el lunes en el municipio colombiano de Salgar. Que nosotros nunca nos esperamos que iba a suceder toda mi familia ahí. Eso ha sido horrible, nosotros no dormimos pensando en dónde estarán, dónde nos lo iremos a encontrar, si lo encontramos o no. El torrencial aguacero ha dejado ya a más de 60 víctimas mortales y hay más de medio millar de afectados por la tragedia. Medios locales indicaron este martes que el Plan de Desarrollo Municipal advertía el riesgo de deslizamiento de tierras en esta zona. Guiados por los lugareños, los socorristas hacían barridos con perros en la ribera de la quebrada La Liboriana. Las esperanzas de encontrar personas con vidas son cada vez más escasas, pero los familiares se aferran a ellas. Yo anhelo que los encuentren, que nos los traigan, porque es que no deberíamos dejarlos por ahí así perdidos. El presidente del país, Juan Manuel Santos, anunció que las familias afectadas recibirán una indemnización de unos 7 mil dólares y un subsidio de arriendo mientras no dispongan de casa.